Somos la Sailor, la Sailor Scout Que llegamos todas a salvar al mundo A salvar al mundo de todas las malignas Porque somos la Sailor Scout La Sailor Moon, la Sailor Moon, 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 Moon Juego de Marte, enciéndete, enciéndete Burbuja de Mercurio, estalle, estalle Rayo creciente de virus, fulmina, fulmina Curación lunar, acción, curación lunar, acción Ay, me transformaste Porque somos la Sailor Scout La Sailor Moon, la Sailor Moon, 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 Moon Juego de Marte, enciéndete, enciéndete Burbuja de Mercurio, estalle, estalle Rayo creciente de virus, fulmina, fulmina Curación lunar, acción, curación lunar, acción Ay, me transformaste Porque somos la Sailor Moon, la Sailor Moon, la Sailor Moon, 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 Moon Juego de Marte, enciéndete, enciéndete Burbuja de Mercurio, estalle, estalle Rayo creciente de virus, fulmina, fulmina Curación lunar, acción, curación lunar, acción Ay, me transformaste Porque somos la Sailor Scout La Sailor Moon, la Sailor Moon, 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 Moon Juego de Marte, enciéndete, enciéndete Burbuja de Mercurio, estalle, estalle Rayo creciente de virus, fulmina, fulmina Curación lunar, acción, curación lunar, acción Ay, me transformaste Porque somos la Sailor Scout La Sailor Moon, la Sailor Moon, 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 Moon Juego de Marte, enciéndete, enciéndete Burbuja de Mercurio, estalle, estalle Rayo creciente de virus, fulmina, fulmina Curación lunar, acción, curación lunar, acción Con email de taiurance lunar, acción, curación lunar, acción Ya acción, curación lunar, acción, curación lunar, acción Liberación la Sailor Moon, yispiel de Marte, enciéndete Desvesti de Sir mechanics,езжando color Enciéndome, cruación lunar, acción Tcoste de Minos, fuérmina Críbete, edif pistola